28 de marzo, allá en el latinoamericano, abrió con strike, caminete Luis Ulacia con un strike en su cuenta, está cortico ahí en tercera base, aquí viene, adentro el antesalista, Willy Otañez jugándole bien corto a Ulacia, en tercera base, sí, ya lo conoce desde luego, siempre el primer bate rápido un buen tocador, retiraba por el campo corto, hacia delante Bardic, se la llevó al tiro a Ulta en primera retirado Ulacia de Torpedero a primera Baltimore con Willy Otañez en tercera, en el campo corto Bardic en segunda está Adelino de Chil en primera, Calvin Pickering en el jardín izquierdo, Surho en el central, Anderson y en el right field, Brady Anderson en el center y en el right field, Albert Bell los sectores de Charlie Johnson, el pitcher Scott Caminetti Robert Quibido, viene Batier primer strike Cabido hay un detalle que llamó la atención en la Habana cuando no se sentó público en el jardín central es decir, en la calle atrás del jardín central y bueno, se observa en todos los terrenos de Grandes Ligas pues esa parte queda sin público precisamente para evitar que se confunda la pelota con los colores de los vestuarios, ¿no? entonces siempre es un fondo oscuro casi siempre verde oscuro como va a decir una pared, sí la cuenta para Robert Quibido lanzamiento dos y dos dos y dos la cuenta aquí está Caminetti en dos y dos para Quibido tres y dos cuenta máxima para Robert Quibido en aquel juego, en el latinoamericano, jugó a tío Magick de Baltimore con rumbo a primera Quibido primer hombre que se envase en el encuentro hombre en primera un out y viene Omar Linares ha sido Omar Linares entrevistado no sé cuántas veces queriendo entrevistar no sé cuántas horas pelado Caminetti listo, aquí viene, bola la primera una bola a la cuenta para Omar Linares se quita Omar, mira a Juan Gómez que está bien abrigado allá como Couch en tercera base Linares empacó allá en el latinoamericano al juego alto el lanzamiento y bando y bajo la este pecho de Orioles en el campeonato regular de ellos no ha estado nada bien está permitiendo 5,5 barreras promedio por juego se va a ir a quieto no, en el campeonato regular no ha empezado bien es un equipo sin embargo con grandes prevenciones cómo no tiene una nómina altísima con el lanzamiento y va a entre tres y nada para Linares detrás viene Quilderán tres y nada para Omar Linares y aquí al juego Linares con el tome el juego del 28 de marzo se dio para empatar y lo han puesto muchísimo lo ha visto ya varias veces tres y nada tres y uno y le vean profundo a Linares ahí tres y uno listo Kamenetke al lanzamiento aquí viene tirándole se fue al hombre el tiro y lo esperaron Vido ahí en segunda dos aos cogido robando tiró bien Charles Johnson que tiene uno de los brazos más poderosos que hay en el béisbol de Grandes Ligas Charles Johnson guante de oro guante de oro tres y dos le tira para Rowling y le agrega al center field el primero del juego aquí está el center de Linares para mí fue más suerte de bateo y corrido si bateo corrido Linares no la encontró no la encontró hombre en primera con dos aón batea a Kindeland pero Kindeland que no participó en el juego anterior a La Habana porque como se sabe Santiago e Industriales estaban enpracados en el playoff final pero ustedes ven como está lloviendo como llueve aquí en el estadio en el estadio alto el lanzamiento para Kindeland en la práctica la sacó varias veces Kindeland una recta de ochenta y nueve millas aparece aquí en el estadio un tablerito uno y una lanzador slider 82 se señala en una pizarra un tablerito y ahí presenta el blanco uno y una le tira a Pau los veinte y nueve millas esa recta dos extra y una bola para Kindeland dos aos para el club en el primer inning corredor en primera que es Linares conectó el primer hit del juego de lado al pecho se impulsa y viene la trabalía entre Center y Ray la bola a peca y está recogiendo el tiro al cuadro y a tercera llegó Linares bien colocado entre Ray y Center daño naso entre Ray y Center de Kindeland con en tercera Linares corredores en primera y tercera con dos aos viene a batir Andy Morales hay un grupo de invitados cubanos haciendo mucha bulla por eso mirando Alberto 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 Caltorena enferma en Vito también si como no grupo de invitados pero la delegación que vino se da de más de 300 personas como no compañeros de la CID de todos los sectores Mateo Morales se quedó alta personas decentes trabajadoras con prestigio en cada uno de sus sectores le tiraba a Rolling porque a tercera base le quedó delante un tiro y out en primera y da el cero le dio durísimo Andy Morales Otaña y fió la pelota pero le quedó cerca se fue el primerini para Cuba cero carrera dos hits uno cogido robando dos quedaron en base Cuba recibe cero Baltimore por batear vamos a comenzar la parte final del segundo inning del primer inning viene a batear el equipo de los oridores de Baltimore y José Ariel Contreras se está allá en el montito Bradie Anderson abre por el equipo de Baltimore listo Contreras se tira levanta un fly al center field está dominado Bradie Anderson espera y captura se confundió allí un panto Vido se ha tirado Bradie Anderson play al center Contreras se habla muchísimo aquí después de aquella soberbia actuación de ocho entradas ven ustedes tuvo sus problemas está llovizando un poco más fuerte me apretaba un poco la lluvia preparado para Mike Bordie yo quiero decir que muchos periodistas hoy en la mañana la pregunta era quien va a abrir José Ariel Contreras esa era la pregunta y bueno lo veo muy rápido también si lo he conversado con él me dijo que se sentía perfecta condición es que el entrenamiento fue muy bueno en el sentido general fue bueno intenso no fue muy largo bueno no había tiempo pero pero si fue intenso Mike Bordie frente a Contreras de 4 a 1 Contreras lo ponchó dos veces allá en el latino de frente al pitcher ya se impulsa aquí viene afuera rompimiento pero Mike Bordie que en lo que va de temporada los 24 juegos celebrados por el equipo de Baltimore se está bateando para 258 24 hits y no 23 veces alba molesta la lluvia hay una lluvia fría no nos conviene realmente tiene 7 impulsadas Mike Bordie no nos hace ningún bien esta condición invernal muy contra hoy dos bolas un strike este es jugador Bordie que el año pasado en la temporada tuvo 465 turnos al bateo bateó 121 hits entre ellos 13 honrones y conectó para 260 de haberas esa recta de Contreras 93 milles listo Contreras para Bordie 23 y 1 boda y van 4 primero hombre que se envasa por el bóximo 92 milles traía viene Surhoff Surhoff está bateando en la temporada de Grandes Ligas para 326 31 hit en 95 veces al bate ha conectado 3 honrones y ha infusado 14 carreras el año pasado bateó para 279 en más de 570 turnos al bate tuvo toda la temporada sin 62 vuelos adentro primera bola para Surhoff 92 millas esa recta Surhoff frente a Contreras en el latino fue 4 veces al bate y le dieron 2 boletos y fue al 2 veces pero en línea en línea si sale no viene le tirado y va a una línea por el left field la busca la busca y capturó la pelota ha echado allá en el left field gozao cuando viene Albert Bell Bell ayer disparó a Juan Ron Albert Bell su quinto tiene 5 en el campeonato Albert Bell hombre que dio 49 honrones en la pasada temporada jugando con los medios blancos de Chicago a los 5 veces estuvo y lo ponció un par de veces Contreras vamos a ver como lo pichea mucho rompimiento en el bello encantado otra vez el rompimiento un strike para Bell que se quita no marcó ahora el pequeño tablero con la velocidad estaba buscando para más no marcó el lado de 32 años Marble Bell dentro del lanzamiento 1 y 1 aquí está el primer acorde hay cosa de la conclusión del primer inning todo fue suspendido por la lluvia está enterrado es una hora con balanzo vuelve a llevar 1 y 1 a la cuenta dentro del lanzamiento dos bolas Suna Frey para Albert Bell ya está pisando Suna Frey sí aquí se quita Bell mira el coach de tercera base a ver por primera Vordic gozao para el último ahora aquí en la conclusión del primero preparado al pecho José Ariel Contreras bola ahí va 3 es uno debajo en el conteo ahora frente a Bell el derecho José Ariel Contreras se dirá la primera estaba encima de la base de Bordic 3 y 1 por detrás completamente bien atrás Daniel Castro también Pacheco en segunda Omar en tercera abre primera se va el hombre le tira y saca un role ya dejan a ver pero se ha agafado 3 y 2 soltaron a Bordic 3 y 1 con dos pavos es una jugada invitada 3 y 2 Contreras señores que viene obligado Ulás si le está gritando algo del Ray Phil a Contreras no está obligado ahora va a salir ese conteo de 3 y 1 es uno de los mejores conteos que hay para la fiesta Indelanga juega por detrás en primera base para salir Bordic ahí sale y viene Pula cuarta más rápida segundo boleto queda Contreras y viene Harold Bain Harold Bain frente a José Ariel batió de 3-0 lo ponchó una vez fue el que decidió frente a Lazo en el undécimo N han basado dos hombres listo Contreras retiraba Rolling de Pau por primera Harold Bain un extrae bateador formidable después del sexto y no Harold Bain él batea 2-91 su historia como jugador de la carrera pero es mejor bateador después del sexto es el segundo grande el pequeño tablero no ha marcado 93 93 ¿cuándo lo está marcando? bueno acá el tablero se ponía ¿cuándo lo está marcando? sí pero me comiendo la televisión Damiro 93 mil listazo el hombre de segunda lanzamiento le tiraba al canso al center se mueve atrás se mueve atrás se mueve atrás se mueve atrás y la bola yo veo contra la cerca aquí viene hablando por tercera también está notando Tubey para Harold Bain la noticia de aire por el centerfield y a Liguoque en el latino Póximo está en adelante 2 por 0 la línea se llevó a Bidó en claro el número de 6 pies 5 pulgadas de 5 años de 178 colibra 23 pico de 178 el penúlulo de Martú el penúlulo el penúlulo de 178 el penúlulo el penúlulo y que tira la pelota allá en lo último llegó el tercerado Guayerebalísimo largo termina Lenin dos carreras en la entrada un hit el Tubey de Harold Bain uno quedó en circulación una entrada completa Orioles 2 Cuba 0 viene Pacheco ahora este segundo viene Antonio Pacheco hasta el lado como sexto en el latino Pacheco Pestano y Machado listo Camerici a primera bola 58 esa recta de Camerici un pitcher de 35 y van dos en el primer inning dio un boleto y le dieron dos pero salió bien porque fue capturado Vidó tratando de robar y eso le quitó una carrera a Cuba strike cantado dos bolas una carrera el banco de los cuales 3 y 1 abierto el infil que es el último el recaso por primera buen fildeo del misalista Peckering y Alte primera llegó Alte Peckering pero es duro viene Pestano Ariel Pestano jugó en la segunda parte del choque el día 28 de marzo pero por Manrique hoy abre primera bola 89 esa recta de Camerici por cero va el juego favorable el equipo de Baltimore Cubay de Harald Ben con el gas dos hombres envasados por Boleto dos estrellas y una bola la dio ese Cubay por ese partido lanzamiento alto 90 millas tenía la recta dos estrellas para Ariel Pestano entra la caja otra vez se impulsa dos y dos para Ariel Pestano Machado instalado como séptimo en el line up en el orden que entra después ya estamos en el segundo clavalínea de cañonazo a la que bien dado duro a Camerici salió con suerte en el inning anterior cañonazo de Pestano viene a batear Oscar Machado este es el tercer hit que pega a Cuba Oscar Machado bateo de emergente en el choque del 28 de marzo le tira y recorre y recorre Otañez Otañez zona Pau regresa Pestano el segundo Pestano es Dominicano Dominicano no es Puerto Rico es Dominicano el tercer hit por el equipo cubano hay un año Oscar Machado uno y una en el circuito espera el turnero Daniel Castro tiempo solicitado por Pestano se está coordonando el zapato derecho lleno completo al Candel Jard de Baltimore completo la tremenda asistencia de público aquí en el Candel Jard oye hay que decir la asistencia que han tenido en días anteriores la diferencia que hay se reporta que en estos juegos en días pasados la concurrencia que ha sido entre 6 y 8 mil aficionados por juego hoy hay 49 mil aquí se vira abre por primera va a empezar a abrir y ahí lo hace Pestano dos bolas mientras le tira y para atrás casi dos para Oscar Machado 3 hit tiene Cuba uno ha pegado Baltimore pero Baltimore gana 2 por 0 llegó bien dos boletos y vino detrás el Tubey preparado Pestano adentro lo cerró ahora 3 y 2 recta de 89 millas de lado abre el corredor el lanzamiento bola y va en 4 slider 82 millas bola la cuarta este es el segundo boleto que da Camenet que corredores en primer y segundo el empate en circulación que deseo de jugar al mejor tiene este muchacho de Dan Castro ahora entró a la caja de batalla corriente de lado Camenet que en segunda Pestano en primer Machado le trabajó bien la base adentro la primera bola le puso este lanzamiento traído 89 millas una bola la cuenta para Daniel Castro espera turno Luis Dulacia el empate en primera por el equipo cubano aquí en el segundo en 2 por 0 ganó último listo el pitcher aquí viene bola Iván 2 la bola sin strike la cuenta para Daniel Castro strike le marcó 1 y 2 para Daniel Castro patrón hit en el anterior juego no abrió abrió Juan Carlos Moreno y él entró después preparado el pecho traigo segundo 2 y 2 3 y 2 3 y 2 le vino correcto 90 90 esa recta de derecho caminete cuanta máxima en 3 y 2 para Daniel Castro aquí viene Gautier Boralina entre 6 y 3 y 3 y 5 la bolita se va a atender ahí está gobernando por tercer abastado viene para la roma se va a empatar el juego el pilo viene a tercer impactó el tercer abasto con un triple con un triple lo empató Darón Castro con ese triple entre Sinker y Rai que ya lo decía que un deseo de jugar al baseball llegó corriendo a la caja de guata y por el mismo tiempo la preparación de la mejor el malabas fue realmente impresionante está muy bien de alguna forma deportiva bueno se quedó el puesto de regular para abrir la verdad estuvo muy bien en toda la preparación fue lo que era muy pimentoso muy agresivo juega muy alegre y hay que decir también que ha mejorado considerablemente a la defensiva el juego el paseo el gol la intercera en el Castro Cuba puede irse arriba le tira va a Rol pasó por ahí abajo las piernas arriba el equipo cubano decidió para segundo el tiro segundo y quieto en segundo avance Cuba adelante 3 por 2 gol indurísimo a Dulacia debe ser error ¿no? Algarabé ahí encima del banco del equipo cubano 3 por 2 está el banco de los cubanos vamos a ver qué está viendo el banco error ¿verdad? en la pizarra no va a aparecer el error todavía Héctor pero no aparece aquí tampoco ya ya apareció el error error bate a Bidó corredor en segunda alto el lanzamiento y estaba casi por delante a Bidó hacia le juega le juega por delante llegó hasta segunda tirándole rompimiento vamos a ver qué fue lo que tiró no, no se enciende ahora una bola un strike ya decíamos en el primer inning salió un coche Kemeniki y aquí si se le ha aprovechado 3 por 2 va ganando el equipo cubano hombre en segunda aquí viene le tira y sacó un machucón vamos a ver se va a dormir allí y quieto todo el mundo entre el jesper a Bidó se durmió la pelota no se pusieron de acuerdo ni Kemeniki ni Charlie Johnson una cosa buena tiene el equipo cubano primero bueno que tiene un equipo que tiene más fuerza ahí está la reiteración de la jugada vean ustedes y la otra es la velocidad o sea este es un equipo que tiene fuerza pero que también tiene una velocidad y el terreno que la está en este momento no nos acompaña porque el medio está lento pero ya se ha visto como se ha aprovechado la velocidad de los hombres jugando con el batazo de Anel Castro y con ahora el Dilar y este la primera bola pero Marlinares que lleva de 1 a 1 el juego 3 por 2 favorece a Cuba aquí en el segundo inning ha hecho 3 Cuba vamos a ver con Linares en primera Bidó en tercero La Sia ha preparado Kemeniki el lanzamiento alta la segunda bola y está a irse Kemeniki continuó a Linton calentando en el bullpen de los orioles derecho a Linton ya se impulsa aquí viene Stray el primero recta de 88 millas 1 y 2 la cuenta para Tomar Linares de 1 a 1 encuentra corredores en primera y tercera listo el pitcher aquí viene le tira levanta un fly la bola va abriendo va abriendo va abriendo y se va a tener público 2 y 2 para Omar play por primera le partió Pickering también le partió el segundo abasto Karino de Chile entra la caja de bateo Omar Linares 2 y 2 en su cuenta listo el pitcher Kemenitain 2 y 2 aquí 3 y 2 pienso Héctor que si no lo mira a Linares no lo va a pichar aquí han trabajado mucho también sí salió muy bien el primer el coche porque falló el batallel corrido 3 y 2 el lanzamiento bola y va en 4 creo que está de magia han bateado muy corto lanza para 6,05 limpias por gol está como abridor del equipo sí dos veces ha comenzado como abridor viene ahora este quindaleán frente al nuevo pitcher límite el alo en la lomita se impulsa un poquito alta slider a 83 millas preparado el pitch preparado el pitcher bola y van dos dos bolas sin strike en tercera base está el segundo abridor el primero Omar batea quindelán tiene de 1 a 1 y van 3 recta de 88 millas quizás le dijeron tírale si viene por ahí si tú lo crees 1 2 4 anotando en carrera forzada Luis Olasia primer boleto el juego 4 y entra bandier Andy Morales cuarta base que da el pitcheo del último Andy tiene rolling duro por tercera en el primer n durísimo que le dio que a Otaño se le quedó de frente la ola y esa fue también una jugada salvadora para en el primer inicio jugada salvadora hace llenas en tercera estabiló en segunda linares en primera aquí en delante preparado el pitcher linton bola 5 bolas seguidas recta de 88 millas y no tiene moridores a nadie calentando en el cup de linares y no tiene la bola y la gol 88 millas esa recta pero entrado descontrolado linton carla carla johnson va a decirle hasta cuando la bola así me trae un buen conteo para el bateador vamos a ver si le aplican la verde le dan lujerio o no a andy morales bueno en 2 y 0 si le marca lo que pasa es un hombre de poder también lo que pasa que también es también descontrolado muy volón Andy morales venido de chile algo estaba diciendo creo que hay que dejarlo trabajar un poco quizás dos bolas sin strike que venga por ahí strike primero el público lo aplaude si ahora lo aplaude 1 y 2 tiene apuesta la roja el bateador Andy morales 6 bolas consecutivas 2 bolas un strike preparado el pitcher el lanzamiento aquí tirándole el segundo el lanzador el lanzador ha estado con el toronto con los metros de nueva york con el cansa city y es un hombre ya de 34 65 en Santa Ana California 2 bolas buster trae hace llena patiando morales rito el pecho sin pulsa aquí mira tirándolo lo confió el repuso linton viene pacheco pacheco que abrió este inning con rolling a primera duro se fue por ese rompimiento Andy morales viene pacheco con base llena listo linton tirapau un strike para pacheco una recta de 90 millas y de cambio da bola linton no le gustó esa y otra un strike para Antonio pacheco el palmero grado pecho sin pulsa está ahí el segundo acudiendo la slider un slider rápido 85 millas Cuba anotado cuatro carreras tiene la fase llena viene pacheco con que incómodo ahora de 12 tres y bola ya está listo dos y una le tiró otra slider 84 tiene la idea de rápido es decir le quita poco la slider su recta no pasa de 90 la slider es 84 cuando le quita poco pierde poco la velocidad una una bola dos strike para pacheco otra vez preparado linton dos y dos ya vino con recta de 90 está pichando afuera preparado el pitcher abren los corredores el lanzamento en dos y dos tirándolo conchó y se refuso a linton conchó a Andy morales y a pacheco en forma consecutiva se fue a Lenin en la entrada en cuatro carrera un total de tres hay un error de piquetín y quedaron tres en base cuba dejado a cinco ya una entrada y media el juego cuba cuatro orioles dos ahora aprovechó aquí el equipo cubano el descontrol de los lanzadores de los tres bases por gol las consiguieron en este Julio Tañez de República Dominicana tiene un buen brazo preparado al pecho el lanzamiento aquí viene el primero slider de ochinta millas tuvieron unas declaraciones después que Contreras le lanzó a los orioles la recta de los noventa y dos de quién de algunos jugadores que dice que cuando más dominó Contreras fue cuando perdió velocidad por el cambio por el cambio de la velocidad que hizo mucho daño pero les afectó muchísimo le tiraba a Roli por el campo corto la tiene Daniel el tiro muy alto anda da riesgo el corredor se escapa la pelota pero muy alto el tiro de Daniel Castro hay error para Daniel Castro parece que se apuró un poquitito vamos a ver la repetición el terreno está lento vamos a verlo bien la repetición si no lo vi ahora estaba fácil para sacarlo por eso no pero se apuró demasiado además pierdió bien aquí está ¿ve? patiado Delino de Chilus primera bola para Delino de Chilus uno y una 92 milla la recta de Contreras tiene un honrón conectado en lo que va de temporada no ha empezado bien al party 155 solamente se vira quieto a ver por primera el corredor el segundo no se trae una bola ahora la slider de Contreras fue el 53 2 y 1 el conteo para Delino de Chilus el agarre de Contreras delino de Chilus 2 y 2 83 la slider ahora de Contreras Saucido no hay auto primera por el equipo de Baltimore conclusión del segundo 4 por 2 va ganando Cuba ha ocupado ha ocupado ha ocupado diferentes turnos la alineación de Oriole de Limo de Chilus primero primero séptimo el tercero poncioso y tirarle se queda mirando en el centro recta de 93 millas su primer ponche que da Contreras ahí está no tiene reclamación ninguna viene a batear Charles Johnson el hombre del honrón allá en el latinoamericano Charles Johnson la primera bola para Johnson Johnson lo que va de temporada aquí tiene 54 veces al bate 12 hits batea para 2.22 ya conectado 3 extrabases 2 dobles y un cuadrangular una sola carrera incluso a ver bateo de 4.1 allá en el latinoamericano cola y bando una recta ahora 93 Johan Ron Boveto línea al Rai ahora primera y play al center no lo pudo ponchar en aquel encuentro Contreras favor alrededor el primero un out por el equipo de Baltimore viene la tía y el foul ha sido alternado en el equipo de ah es el regular es el regular 17 jueves jugados pero es el regular no cabe duda ¿sabes lo que pasa? le estuvieron explicando que como tienen cuando los equipos de grandes ligas juegan por ejemplo un sábado por la noche y el domingo juegan al mediodía entonces el catcher que trabaja esa noche el sábado no lo ponen a trabajar el domingo sino ponen el segundo casil entonces se colocan a Lenny West el segundo no le gustó a Charlie Johnson eso fue ridículo lo ha sido reclamaron pero aquí sí, sí, sí lo pasó lo pasó lo pasó lo ha sido el conteo para Charlie Johnson si hubo reclamación se lo sí, sí pero le pasó no, lo pasó Listo Contreras Sin dos y dos Le tiró una línea de cañonazo a Lexus La tiene Machado El tiro al cuadro Y Johnson De uno a uno Segundo hit que pega el equipo de Baltimore Lanzamiento muy alto Pero alta Y estaba en la zona también Menos mal que salió hacia abajo No estaba en la zona dudosa Estaba en la zona de strike Sobre lo alto Son dos cosas distintas La picheo alto es fatal Es un juego para los variadores por supuesto Tiene Brady Anderson Está el juego 4 a 2 Pero amenazaba último el corredor en primer y segundo Y un out Preparado Contreras Hay movimiento en el bullpen por Cuba Alexis Rodríguez y Vera Sí Alienta en su brazo Brady Anderson tiene 2.84 de veraje Lo que va de contienda 58 veces por bata y 25 hit 12 pases por bata Recibidas 18 ponches 3 honrones y 8 impulsadas Se le perdió el catcher pero no salieron los corredores Primera bola Ha sido utilizado 19 veces como primer bate Así que es el primer bate de este conjunto Como primer bate en La Habana La Habana fue el primero también La Habana conectó un Kuwait en 4 veces al bate El doble lo conectó en el octavo hito Contreras Yo lo dió a Contreras Y Contreras lo conchó Dos veces Ha tenido que trabajar bastante Con Preras En estos dos No está en su mejor día ¿No la compañía en este caso La defensa? Sí Falló El error de De Al Castro Pero de todas maneras Se ha trabajado bastante Tuvo también el Bueno el otro también lo tuvo El problema de la lluvia Que se hizo esto Bueno eso es para Afecta a su poco Depende Listo el catcher Y van 3 Está complicando Lenin para Contreras Continuó el movimiento En el bullpen de Cuba Ahí está Ahí está Federa y Alex 3 y nada La pelota dio contra la cerca Viene para segunda Tuvei anotó una En 3 y nada Le hizo cuenta Desde luego Brady Anderson Tuvei para Brady Anderson Al centro Al medio Doma ya nosotros comentamos esto Cuando el cuadrangular De Charles Johnson De Johnson en la banda Puede considerar que es un hombre De una experiencia De muchos años Pero si de resultados Muy positivos Lanzamiento para Bob Dick Le tira rolling al pecho Aguanta los corredores El tiro Alto en primera Se ha tirado a Bob Dick Goloso El primer lanzamiento Saca rolling al pecho Dos aos Tiene Sturhoff BJ Sturhoff BJ Sturhoff Corredores en 3 y 2 Alguien ahora en dos aos Preparado por el pecho Jorge Luis Vera Primera bola Arreca con 89 millas Esta que acaba de tirar Vera Se la tiró bajito Y a 20 Una bola para BJ Zurbano Por tercera base Está Johnson Por segunda Anderson Batazo al centerfield Atrás, va atrás, va atrás Va atrás, va atrás Va atrás, va atrás Y terminó el inning Batazo larguísimo Allá a los 410 Terminó la entrada Una carrera El inning Un error Por cierto, la carrera es sucia Quedaron dos envases Dos capítulos completos Cuba 4 Orioles 3 Mapea Ariel Pestano Y aquí está Héctor Rodríguez Mapea Ariel Pestano La carrera es sucia IMPANIZO Enya La carrera es sucia La carrera es sucia Y aquí está Bien, bien, bien No hay Conahrad, bien uno y uno a la cuenta para recta de 89 millas Dave Linton en el equipo por el picheo por Baltimore segundo que utiliza Miller Díaz, cañonazo a Alex Sente, la bola está piquendo y lleva de dos, dos, tres, tres, tres este es el sexto ajed que conecta a Cuba de dos, dos, Ariel Pestano comparece a batear Oscar Machado Ariel Pestano tiene 24 años primer strike, un slider se ha dueñado de la receptoría muy buen receptor efectivamente y batea, eso no es un bateador de grandes pero es un bateador de ataque y tiene esfuerzo preparado el picheo para Machado uno y una Lincoln se recuperó, entró Wild luego boleto digo, y un boleto pero después se recuperó y ponció Andy Morales y a Pacheco con base llena miren que parecía más grande preparado Sevilla quieto apoyándose en el rompimiento Matías Machado tiene boleto y anotada en su vez anterior al bate le tiraba a Rolling en este tercero y yo se tiró el tiro a segunda auto y segunda chiquitica la jugada esa pequeñita chiquitica de verdad Luis César Valdés decretó el auto ahí en segunda chiquitica chiquitica vamos a verla buen filio de Valdés excelente no, desde ahí no se ve bien ahora sí aquí está no sé qué decir ahora batea Daniel Castro tiene triple en su vez anterior al bate con dos empujadas encuentra Corredor en primera a mí me dio la impresión de que yo gozo y he querido verla desde un mejor ángulo strike andado uno y una de la cuenta para Daniel Castro Corredor en primera unión batea Cuba aquí en el principio del tercer inning excelente filio de Valdés se vira quieto abre en primera machado línea de cañonazo entre el Eficiente el tiro del jardiner izquierdo al cuadro le han pegado y no le pegaron tres por el guante de Valdés de dos ojos Daniel Castro cuando comparece Ulacia sigue bateando bien el equipo cubano tiene siete y pegado ya lanzamiento sobre lo alto lo castigó bien Daniel Castro bien Ulacia Cuba gana cuatro por tres tiene corredores en primera y segunda aquí en el principio del tercero Ulacia en el juego de 2-0 una anotada tirándole los sacos de paso cuando fue a filpear el batazo sobreviándose me parece que se le echó en el Raizel y la cinta pero lo vi coger aquí se le desduña este lanzamiento medio desimpresión preparado el pecho el abre los corredores Linton en la lomita extrae el segundo ochenta y hoya la recta de Linton lo tiene caos y nada a Ulacia Vido vendrá después Miria de cañonazo Rayfield ahora está piquendo 2-0 por tercera viene para de nuevo Machado viene para tercera en el Castro y el juego 5-3 cañonazo de Ulacia el rectil no sé quién fue que hace unos días me decía caramba pero Ulacia tiene dificultades ahora van a atenderlo ahí salió yo sabía que está sé que está lesionado él no ha dicho nada o algo yo sé que está lesionado ahora Ulacia el otro mal a la cerca ya en el latinoamericano había hecho una jugada similar a esta que se subió a la cerca y la extinguió por cierto este Ulacia es un pelotero muy peligroso es un bateador con muchas habilidades es un bateador que si usted lo cierra como pasó ahora te ala la bola en dos y nada te ala la bola pero si te equivoca si se le tira para el felito te la empuja para acá para la banda y después una excelente corredor muy pícaro jugando la pelota la verdad 5 a 3 va ganando Cuba batea Bidó corredores en primera y tercera de lado la vomita el pecho Linton se vira quieto Manuel Castro en tercera en primera Ulacia y otra y cuando suena de Maurio le empujó la bola por él de 3-1 tiene ahora Ulacia trajo a Machado con la quinta con la quinta para Cuba se vuelve a virar observa la señal de Johnson por tercera Daniel Castro por primera Ulacia hay un out aquí viene le tira batazo al center va atrás va atrás va atrás va atrás y captura la pelota el tiro al cuadro está anotando Daniel Castro fascinante la sexta para el equipo cubano Fly de sacrificio para Bidó salió bien hacia partes de Fly una carrera más el juego 6 por 3 favorable a Cuba viene a batear Omar Linares tienen nuestros compañeros ahí sobre el banco de tercera base un derecho en el golpe por Orioles vamos a ver de quién se trata número 25 me parece 25 o 35 preparado al pecho un mar de papeles pero no un mar pero no te mojes no 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 te vuelvo a mirar y esto Ricky Bones Ricky Bones es el que calienta el da existencia de Daniel número 25 Ricky Bones batea a Omar lanzamiento aquí viene strike un strike la cuenta por Omar ahorredor en primera juego 6 por 3 favorable a Cuba preparado al pecho le tira paul atrás slider de 83 perre el derecho Dale Linton segundo pitcher que utiliza Ray Miller el mentor de Orioles entra la caja de bateo Omar abre Ulasia 12 strikes y bolas para Omar lo tiene metido en el hoyo prácticamente 2 y 1 91 millas trae esa recta esa la recta más dura que ha tirado Linton 2 y 1 ahí para Omar Linares infeliz por cierto no sé por qué tiró porque las posibilidades eran mínimas mínimas era para haber guardado y ahí tenía que haber guardado preparado el pecho para Quindelán para Quindelán aquí viene paul y listo que es la mascota del sector Johnson 90 millas la recta esa recta que le tiró Quindelán aquí no va afuera sí un alquilito va afuera dos aos hombres en primera y segunda abierto el lanzamiento le está trabajando afuera si Quindelán cuando se le trabajaba afuera trataba de jalar pero ya no fueron las instrucciones que le dio claro no Quindelán si lo conoce de lado una lomita el pecho aquí viene abierto el lanzamiento se la está tirando todo afuera sí fue lo que le dijo allí el entrador si Quindelán le da un batazo se fue Linton se fue Linton y pone el equipo en una situación realmente un marcador desproporcionado y se pondría 9 a 3 de lado el pecho dos bolas un strike para Quindelán dos corredores en circulación en segunda y primera alto el lanzamiento y va en 3 3 y 1 Quindelán de 1 a 1 un boleto impulsó carrera con ese boleto por cierto o sea que tenía la falsa higiene en 3 y 1 está ahí 3 y 2 slider de 81 van a salir los corredores con el próximo lanzamiento listo el pecho no había donde girarse nadie estaba cuidando a nadie preparado otra vez Linton van a salir los corredores ahí salen el lanzamiento bien de los poncho tercer poncho que da Linton retirado por la vía del poncho a Pacheco a Andy Morales y a Quindelán ahora se fue el tercero dos carreras en el inning cuatro quedaron dos en base dos entradas y media el choque ahora Cuba 6 Orioles 3 bueno trabajó bien aquí de Linton sobre todo con los últimos lanzamientos en en Slider la última fue una Slider de 83 millas cuando va a comenzar la parte baja de la tercera entrada se batea el Baltimore en el final del tercero Harold Baines el designado conectó doblete en el primer in Jorge Luis Vera en el montículo por Cuba la primera bola una rápida al 37 millas después de Harold Baines tendrá Tickering el primer avance roly por tercera espera atrás Omar Linares ahí va el tiro el tiro salto pero salta a tiempo para poner en la inicial al primer bateador al primer bateador Albert Bell ha servido el primer avión y ahora sí tiene Harold Baines y dejo con usted a Héctor Rodríguez gracias por la asistencia y te dejo una bate a Harold Baines tiene tu baby en su primera vez al bate trajo a las dos primeras del juego al lanzamiento de Vera aquí viene bola la primera una bola la cuenta para recta de 91 millas esto a Harold Baines Jorge Luis Vera de la playa Siboney en Santiago de Cuba Pitcher se lanza sobre lo bajo esa es una de sus principales virtudes preparado segunda bola va a bola si me trae dos rectas le ha tirado Harold Baines luego seis por Beres favorable a Cuba conclusión del tercero veterano de 19 años en Grandes Lugas la tercera bola tres y nada para Harold Baines espera turno Piqueren este es un equipo bateador de bateo largo este equipo Paul Baines estoy mirando con el Big Payne del equipo de Uribe está calentando un lanzador no sé si es el propio bónus el número buenísimo Linton ha tenido muchos problemas en la primera entrada el número 5 que ha trabajado aunque ha sabido salir de ellos 3 y 1 el conteo para Harold Baines la cuarta o la transferencia el primero boleto queda a ver el primero porque se le pasa viene Piqueren en el primer inicio del centro conclusión del tercero 6 por 3 va ganando Cuba alrededor en primera por Baltimore un breve por Mil primera bola ahora se le ha tirado alta ponen la pizarra en cambio de 23 porque Piqueren pesa 278 libros le tira a Rolling por segunda un out en segunda primera doble play segunda short primera se fue el inis cero carreras cero un boleto un doble play primero del juego tres capítulos completos Cuba 6 Baltimore 3 Eddie Martin siguen los equipos envasando corredores en todos los inis este lance por segunda no hay que decir que no era el lance ideal para el doble play pero surge porque el corredor es un hombre bastante lento vamos ahora para el inicio del cuarto y embate Andy Morales y aquí está Héctor Robríguez Andy Morales frente a Ricky Bonnet el tercer piche que utiliza Ray Miller Ricky Bonnet sin pulsa primer strike recta de 88 Ricky Bonnet la tira Rodin la desvía va a ser difícil el out y recoge el balde y quieto una recta de 89 infel hit para Andy Morales es igual la misma cantidad de hit que pateó Cuba en el primer juego allá en la bala 10 incogibles aquello fue en 11 entradas hoy en 3 entradas sin sacar en el cuarto en 3 entradas en 3 entradas se embateó 10 indudablemente que el equipo está mejor preparado más ajustado los bateadores adaptados al bate de madera primera bola para Antonio Antonio Pacheco una recta de 88 millas Ricky Bonnet 6 pies 202 libras la bola Ricky Bonnet trabajó el año pasado con Kansas City ganó 2 perdió a 2 lanzó para 3,04 tiró 53 y un tercio aquí viene le tira la venta en play al infil ahí está buscándola buscándola en segunda base y captura del mismo desfile sale Pacheco ha fallado tres veces play a segunda un out viene a vaciar Pestano que lleva de 2-2 esta noche haría el Pestano y es un hombre de poder hay muchas líneas pero es un hombre de poder porque le da la pelota camina una estrella cuenta para Pestano recta de 90 millas de Ricky Bonnet puertorriqueño Ricky Bonnet de Guayama en Puerto Rico listo la lomita línea lex inter la bola va a picar y es en tercera y es que Pestano viene para tercera aquí viene el tiro a segunda y en tercera está se enredó con la pelota allí aquí lo fue desviado llegó a tercera base Andy Morales y Pestano lleva del 3-3 lanzamiento sobre lo alto de 3-3 Machado tirándole se fue con este lanzamiento afuera Machado una recta un slider de 84 millas en tercera base Stanley Morales en primera Ariel Pestano Cuba amenaza con ampliar va ganando 6 por 3 aquí en el cuarto enel se impulsa Bones dos strike la cuenta para Machado para turno van el Castro hay 11 pegados por el equipo cubano y estamos en la parte alta de la cuarta entrada hemos llegado al medio dos strike y una bola preparado Bones dos y dos la pizarra dos y una por tercera Andy Morales por primera Pestano une a otra el despacho Patea Oscar Machado le tira Machucón delante del receptor el tiro auto en primera y a segunda se corrió Pestano no se movió desde luego del tercer Andy Morales salió salió ese Machucón le dio tiempo ahí a Charles Johnson con herado Tomachado tiene Daniel Castro que lleva de dos dos encuentra corredores en tercera y segunda normal el infil para el antesalista Otaño un poquito por delante en tercera está trabajando de lado todo el tiempo Otaño ahí pasó el bate dice el árbitro un strike la cuenta para Daniel Castro tiene triple en el segundo inning y está en el tercero Casi impulsa tirando y soltó el bate caramba dos strikes sin bola vamos vamos slider 86 millas entra la caja de batear otra vez donde fue el bate Daniel Castro preparado abierto el lanzamiento la repitió el rompimiento lo trago ahora slider 85 millas y no se puede equivocar no porque esto le pede ya tiene dos y dos este bateador con buen sistema es un hombre que coloca bien la bola y después rapidísimo otra vez de lado Ricky Bones se impulsa la pelota de atrás tiró la recta 88 2 y 1 la cuenta para Daniel Castro el tunero entra a la caja de bateo otra vez listo el pecho lanzamiento no 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 dice 2 y 2 la tiró en la zona dudosa 2 y 2 abre por tercera base Andi Morales por segunda Pestano lanzamiento en 2 y 2 le tira con el fly entre el Vicente la va corriendo la va corriendo la va corriendo la 2 y capturó Choro para el tercer auto del inning pilló un buen cero aquí Bones salió bien con cero carreras 2 quedaron en bases 3 entradas y media cuba 6 Orioles 3 bien Ulas ya se retiraron no recibieron ningún apoyo y en definitiva bueno como tú decías son miembros de los grupúsculos que han venido aquí a tratar de empañar un evento como este bien comienza Lito ahora extra que la cuenta para Julio Táñez yo estaba diciendo que me parece que está tirando bolas en el de Cuba mal produjo me parece está con el con el yaqui pues no puedo bajar el número ¿sabes dónde está Blue Payne? si de eso está del lado allá del Santa del del lado del Santa está justo por los 410 viejas pues segundo trae además están locos por una agresión por el está provocando para que se le responde esto es un juego de paz como decía su rato ahí el tío nada más más el calenta pajo sigue 2 y 1 la cuenta para Julio Tañez cuarto y conclusión el juego 6 por 3 grande Cuba estaba y como le molesta eso cuando salimos del hotel creo que eran 2 o 3 estaban parados como como centro 2 o 3 2 o 3 agitando 2 o 3 tira levanta un fly al infil está tom no willio Tañez ahí está esperando 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 captura la pelota van el 2 o 3 out va a ser limpia viene Delino Dechil Delino Delino Dechil tiene Ponchi en su primera vez al bate fue frente a Contreras se enfrenta ahora Vera Norges Luis Vera primera bola para Delino Dechil el periodista Dominicano me preguntó chico es cierto tengo información lo escucho por Radio Rebelde que Mael tira noventa y siete millas exactamente está informado un try ha sido colegas que están narrando por allá 97 millas le dije mira el otro día Pichoy estaba en el rango de 97 96 95 y se tira slider y la bola de front todavía no es un lanzador muy joven pero es un brazo muy tierno tiene 19 años puede poner ahora inventar el lanzamiento no va a cumplir se tira rolling por segunda base ahí asegura por el segundo dos aos retirado de lino de chill y en abatir charles johnson charles johnson de uno a uno ese hombre nos ha abatiado siempre bien charles johnson este enfrentó solamente una vez los panamericanos no 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 que va en los topes varias veces y en la olimpiada los panamericanos en el 91 en las olimpiadas en el 92 también era que se regular rolling de uno a uno a dos y tres se fue se partió el bate le partió el bate a charles johnson cero todos cuatro cuatro completo marcador cuba 6 orioles 3 edi martin bueno y vencia que este juego se ha presentado muy distinto bueno ahí ahí veo a juan torrena Cecilio por el lado de él hablo armando fernández está también con la delegación calderín bueno comienza la primera parte del quinto batea cuba con Luis Ulasia y aquí está Héctor Robríguez Luis Ulasia de 3-1 en el juego tiene conectado cuatro al equipo de Volpi en estos dos enfrentamientos un volado se trae en la pizarra para Luis Ulasia de al lado el pitcher Ricky Pone le tira rolling al pitcher el tiro out en primera retirado Luis Ulasia lleva en el juego de 4-1 conmigo de la pizarra de la pizarra en la pizarra de la pizarra le tira la pizarra de la pizarra Y ahí mismo reaccionó, como es lógico, como tiene que reaccionar un cubano y un refusionario. Exactamente. Más ha habido. Vamos. El primer strike para Robert Quifido. No, no lo está. Oye, lo estrayó contra él. Yo no sé si era Yodó o en Carateca. Bueno, si no es Yodóca o no lo es, yo sí sé que lo levantó en peso. Y lo tiró completo. Ahí suelta. Le tira. Quifido tiene de 1-1 un play de sacrificio molesto. Principio del quinto, pasas limpias. Seis por tres. Va ganando el equipo cubano. Preparado Ricky Pone. De nuevo. Vamos. Duro de airo, no pise. ¡Vamos! 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 Vamos. Alcinada para Amido. Alto, alto el lanzamiento. 87 millas. Esa recta de Ricky Fone. No, se trae una bola. Preparado. Y lo trae, lo sorprendió ahora, lo ponchó. Cuarto ponche, que reciben los bateadores cubanos. Primero, queda Ricky Fone. Tiene Omar Linares. Omar, en el juego lleva de dos ojos un boleto. Se tira a Rawlings, de tercero y short. Allá se le va a Bordic. Tiro, el tiro. Llegó tarde. De 3-3 tiene Omar. Creo que partió el bate. Bueno, sonó a bate partido. Pero bien colocada la bola. Sí. Muy difícil. Ahora también tiraron, ¿ves? Sí. Y el tiro fue desviado, Tomalo también. Yo pienso que ahí tiene que guardar. Seguro. Fíjate que no fue nada. No tenía la más mínima posibilidad. Ninguna. Para batear aquí en delante. De 2-1, un punch, un boleto. Una empujada. Tirándole. Win completo de Kindergarten. Bateó 3-18 en el campeonato nacional. Con 7 home runs. Le tiró el slider a 85. La vez anterior lo trabajaron también con el slider. Y afuera. Sí. Cuba con 12 hits. En este momento. Le tira. Levanta un fly. A lo corto del right field. Ahí está el caminero derecho. Bell. Caxilando la pelota. Guerra a la entrada. Cero carreras. Un hit. Un punch que quedó un hombre en circulación. Cuatro entradas y media. Y el juego. Cuba 6. Orioles 3. Eddie Martín. Esta transmisión se realiza desde el estadio de los Orioles Camden Yard. En Baltimore, Estados Unidos. En una producción conjunta de la televisión cubana y la cadena Fox Sports. Quien se inicia línea. El primer strike para el bateador Brady Anderson. Fasó el bate. Anderson tiene 35 años. En la pasada temporada bateó para 2'36. Ivonne Fly por la parte izquierda. Viene a buscar hacia adelante Oscar Machado. Va a dar el castro. Viene Machado y la capturó. Junto a la raya en zona buena. Le ha tirado a Anderson para el primer lado de la entrada. Viene ahora Mike Bordic. Al porcedero y segundo bate. Tiene base por bolos y de ficha la primera. De uno nada. Les recuerdo que Bordic en La Habana. Bateó de 5'1. Se ponchó tres veces. Lo ponchó Ibar en el primer inning. Lo ponchó Contreras en el octavo. Y después Pedro Luis Lazo en el bundesco. Una bola sin esperar para él. Está batiendo en esta temporada. En la temporada regular con Orioles para 2'58. Adentro la segunda bola. Y en la pasada contienda en 4'65 veces al bate. Bateó 121 hits. Para 260 de Averán. Incluso 51 carreras. Y conectó 13 honrones. Robó 6 bases y lo prendieron 7 veces. Primer strike. Dos bolas y un strike. El conteo para el bateador Mike Bordic. 6'3 va ganando Cuba frente a los Orioles de Baltimore en la parte final del quinto. El segundo le quitó velocidad. Sí, Eli, vamos a... A 75, una curva. A 75. Vamos a hacerle una pequeña aclaración. Creo que ya lo dijimos, pero bueno, vamos a aclararlo. Que hay una diferencia de las estadísticas de los Orioles que aparecen en el Habana. En relación con las que estamos dando en los Orioles que están actualizadas. Línea a tercero en las manos de Omar Lidares para el segundo dado. Pero se debe, ya tú lo explicabas, Iván, a que ayer jugaron los Orioles. Y nosotros al llegar aquí, bueno, pues actualizamos las estadísticas, incluyendo el juego de ayer, de anoche. Digo, ayer por la tarde, que jugaron por la tarde. Y entonces parece la diferencia que existe entre las estadísticas que salen en pantalla allá en la Habana. Exacto. Y la que estamos dando aquí, pero bueno, deben mantenerse las dos. Y ya saben que aquí tenemos un juego adelantado. Sí, sabiendo el juego, lo que les dejamos, porque en la Habana tienen las estadísticas hasta el viernes. Sí. Es decir, ellos jugaron el sábado y el domingo. Así que les faltan estos partidos. Batea Surhoff. J.B. Surhoff. Armino al izquierdo, tercer bate. Este jugador jugó frente a Cuba, como amateur, igual que Johnson. La primera bola, pero sigue el calentamiento en el bullpen de Cuba. Está ahí el pesado. Ahora hay dos lanzadores. O uno está haciendo sombra. A ver, no. La segunda bola. No, no, está haciendo sombra. Y este, Ormari que sí detuvo ahora el calentamiento. También hizo frío. Y entonces, bueno, en el dog out hay que acos en la vieja. Claro. La tercera bola, tres y nada. Surhoff tiene línea al jardín izquierdo, Fly al jardín central. Cuba ganando por tres carreras, seis a tres en la parte final del quinto. Primer strike, tres y uno. Los orioles hicieron dos en el primer inning. Cuba repostó con cuatro en el segundo. Los orioles hicieron una en el segundo. Después Cuba añadió dos en el tercero. Y así está el juego. Pasen por bolas. La segunda que concede Jorge Luis Vera. Corredora primera y viene Albert Bell. Albert Bell número 88. En lo que va de esta temporada batea para 253. Tiene 21 hits en 83 veces al bate. Cinco sonrones, quince impulsadas. Esta noche tiene bases por bolas y de tercera a primera. Primer strike para Bell. Se la tiró pegada, ¿eh? Tiene que picharle. Tiene que picharle con un fino. Muy fino. Un lanzamiento en curva a 75 miles. Le cambió la velocidad. Le cambió la velocidad. Y bajista. Aquí nada más. Turf como corredor en primera. Bien, ese bingo. Lo vamos a traer sin bolas. Ahora se la tiró. En la quina de afuera en el slider. En el slider. A 75. Y ahora, que se parezca, pero no por el medio. Ahí lo usaba el corredor en primera base. El tercero. Lo poncia con una recta. Lo sorprendió con la recta. El traído 90, 92 millas traía. Se poncia, Albert Bell. Termina la entrada. Sin carreras, sin hits, sin errores. Y un poncia, una base por bolas. Uno quedó en circulación. Cinco capítulos completos. Tuba derrota en los orioles de Baltimore. Seis carreras por brecha. Aquí está Héctor Rodríguez. Bueno, alguien me preguntaba el otro día. ¿Qué pensábamos de Vera? Yo decía, bueno. Vera. Hay que ver cómo trabajó frente a Industriales. Es un gran pitcher. Realmente. Es el primer pitcher de Santiago que tuvo. En este momento. Y uno de los mejores del país. Mate Andy Morales. Este era parte del sexto. Adelante. Le tiró fuerte al primer estadio, Andy Morales. Andy tiene de 3-1. Y ya los bateadores del Glover nuestro. Los bateadores blancos. Han estado. Han tenido base llena. Dónde más. Han estado un poco activos. Alta por detrás de la cabeza. La primera bola cuenta duro y una. Una recta a 86 millas. Ahora Ben le cerró. Lo pichó afuera. Y después lo volvió a cerrar. Línea. El jardín izquierdo. La bola pica buena. Debe ser un extrabase. Dobla en primer Andy Morales. Ahí va para segunda. Va llegando a segunda base. Y se detiene allí con un doblete. Bien. Cubay de Andy Morales. Que tiene ahora. De 4-2. Y este es el segundo extrabase del equipo cubano. El otro fue el triple de Daniel Castro. El hit número 13 de Cuba. Algo bien para sumar a Andy Morales. Viene ahora Antonio Pacheco. Que por la ley de los promedios. Debe ser de conectar. La ha fallado otras veces. No ha sacado la bola del cuadro. Que bien le dio Andy. Le dio fuerte. Le descargó toda la fuerza. En segunda base Andy Morales. Ahí viene. Afuera la primera bola para Antonio Pacheco. Ese es el tipo de abatazo. Que si lo eleva se va. Con la fuerza que le tiene. En segunda base Andy Morales. Le tiró Renslider. Ahí me le trae 1 y 1. El Baltimore tiene al campo a Pickering en primera. De Shields en segunda. Jordick en el campo corto. Y Otaños en tercera. Le tiró un cambio de velocidad. Se quedó arriba. En los jardines están Surhoff. Anderson y Albert Bell. Como receptor Johnson. Dos bolas un strike. Strike cantado. En el segundo. Dos y dos. Tres lanzadores utilizados. Tres lanzadores utilizados. El Baltimore en tu juego lo abrió. Caministe. 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 Después vino Linton. Tres y dos el campeón. El tercero. Se poncha Antonio Pacheco por segunda vez en el juego. Primera de la entrada. Primera de la entrada. A partir ahora Ariel Pestano que tiene noche perfecta de 3-3. A partir. A partir. A partir. El hombre de segunda va para la tercera. Recogió el camarero. Otaños en primera. adelantó a tercera base, Andy Morales le ha tirado Pestano por primera vez, falla una rápida de 91 millas lo que le tiró ahora Bones a Pestano, viene Oscar Machado Machado tiene de dos nada y una base por bolas, dos anotadas le dio una vez bien y me dio la impresión, me dio la impresión que lo cruzó que le estaba esperando un aceno le dio una recta y se le fue, se fue adelante adentro y baja la primera bola para Oscar Machado después de él vendrá Daniel Castro le tiró una curva a 73 millas tiene repertorio Ricky Bones tiene curva, slider recta ha tirado 2-0 a Ricky Bones baja, se le capa la pelota, le quedó cerca Johnson, no salian ni Morales, es tercera y aparte lo combina bien el guarda trabajó bien a pesar de que el Pestano le pegó fuerte para allá para la banda derecha hace 3 o 4 años un pitcher de bien bien laburado ahí va Roliga Tercera la foul continúa en 2 bolas un strike el bateador en 2 bolas un strike el bateador Oscar Machado Oscar Machado es agua la grande y tiene la ventana en el banco la carrera más claro, venía muy bien y si son 2 mejor wow, y por la derecha la pelota al público strike cansado el tercero por Ponche Oscar Machado y este es el cuarto Ponche que da Ponche cero carreras un error uno quedó en circulación ha terminado la primera parte del sexto el juego 6 por 3 a favor de Pumas Héctor Rodríguez perdimos una buena oportunidad no se hizo jugada con Pacheco esperando que respondiera hoy Pacheco no ha podido sacar la bola Lleva de 4 a 0 patea Harold Baines el designado y quinto vato del equipo Baltimore los tres hombres en turno que está ahí son Harold Baines Callum Pickering y William Tañez se demora el inicio de la entrada ya se coloca el batedor se coloca también el árbitro de Nelson Díaz hay un fly muy elevado detrás del infil va el torpedero Daniel Castro de espaldas va llegando y la capturó Daniel Castro primera up retinando Harold Baines y viene a batear ahora Callum Pickering el virginiano Harold Pickering dice Las Virgenes Jorge Luis Vero lanzando por Cuba rolling a la fada el pitcher la detiene la recupera y lo pone en primera dos lanzamientos dos a dos y vendrá ahora William Tañez el dominicano se envasó por error del torpedero Daniel Castro en el segundo inning elevó después Fly al jardín al campo corto en el cuarto episodio Tañez en la temporada tiene 60 veces al bate 16 hits para 2.67 11 impulsadas alta la primera bola le han dado 5 bases por bola lo han ponchado 12 veces foul cuenta de 1 y 1 13 hits ha bateado Cuba 3 tiene el último bola la segunda dos bolos en el strike con los dos primeros lanzamientos realizó los dos outs de este inning Jorge Luis Vero el fly de Baines al campo corto y el rolling a las manos del pitcher Pachicón de foul dos y dos juega bastante atrás Robert Quisvidó en el jardín central también atrás está Machado en el izquierdo William Otañez el tercero se puncha y este es el segundo ponche que da Jorge Luis Vera cero carrera cero carrera cero error de error de dos y trece fue Lini ha terminado el sexto el juego 6 a 3 a favor de Cuba y aquí está Héctor Rodríguez porque que dirán los industrialistas que decían como puede perder iniciales como de que forma como como le va a poder cero si mire como tiene la fuerza en orden Luis Vera empezó en el segundo bien batea Daniel Castro Daniel Castro torpedero y nobelo bate del equipo cubano tiene de 3-2 esta noche Daniel Castro le tiró fuerte segundo trae para Daniel Castro tiene una recta de más de 90 millas afuera se escapa la pelota Johnson por ahí a 90 millas esa recta jugador muy pimentoso muy agresivo bueno tratando de contener el swing salió un machucón por primera cubre el pitcher y esto en primera base se escapa la pelota sigue para segunda base Daniel Castro recupera el pitcher va a tirar y ya no hay tiempo ya ustedes ven debe de haber hit y error tratando de contener el swing error error para la primera base que fue el que tiró a la inicial ahí tenemos la repetición de la jugada vemos ustedes cómo sigue Daniel Castro segundo error que comete el equipo de los Orioles en el juego y viene a batear ahora Luis Ulacia Ulacia que tiene de 4-1 dos hombres rápidos están en juego Daniel Castro ahí en segundo y el bateador le sigue envelando tortico a Ulacia si saben que es un buen tocador de bola ahora que importante la velocidad vean ustedes coge ese abatazo en segunda y como reaccionamos de rápido es un pelotero a mano no deseo jugar al béisbol tremendo vamos a ver que jugada hay ahora afuera baja la primera bola 6 a 3 está ganando Cuba en la primera parte del séptimo adelante bastante Daniel Castro allá en segunda hay buen Roling a la tercera base le rebota del mascotín quien tuve de ser a tercera base pasó Daniel Castro amenaza el equipo cubano con aumentar la ventana a tercera base fue Daniel Castro en primer está Ulacia está todavía no puesto todavía no lo han puesto pero para mí es así no no este no error se hicieron un error se hicieron un error tercer error entonces del equipo de los Orioles se vio a primera hizo un doble viraje y por poco sorprende a Ulacia quizás que los tres errores son del primero base fácil patea Robert Quijido con corredores en primera y tercera una buena oportunidad ahora está en función ahora la velocidad tercera Daniel Castro primera Luis Ulacia Robert Quijido creo que son los tres corredores más rápidos de los que están en la alineación porque en Riquito Vija está en el banco podemos sacarlo ahora de huevo ya se vira el doble viraje otra vez esta vez no funciona normalmente se dice que este lanzador no se vira bien por toda primera primer traigo uno y uno para el bateador Robert Quijido 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 tiene base por bolas en el primero en el segundo inning fly de sacrificio en el tercero impulsó una carrera y se poncho en el quinto le quitó velocidad y lo sacó de pase si lo sacó de pase le tiró un split finger a 81 un anillo 2-3 2-3 y una bola se acuerda lo que dice de la pizarra si pero es bien importante esta carrera porque está obligando ya al equipo de Orioles a la altura de la séptima es igual para cinco doble play no hay impulsada batea Omar Linares la primera bola para Omar tiene de 3-3 y una base por bolas Omar Linares de los 3-2 dentro del cuadro baja la segunda bola para Omar Linares 7-3 está ganando Cuba frente a los Orioles en el principio del séptimo por la derecha el público ya habrá parte del público de la parte alta de las gradas de la derecha izquierda se ha retirado el estadio estaba repleto al comenzar del juego baja 90 millas por ahí hacia recta este es un hombre de 6 pies 4 pulgadas 226 libras 34 años Mike Fetters he hecho con Onkla en el año pasado y con Anahein todo un paro de 5 alta adentro este año tiene Fetters 12 entradas y dos tercios la base por bolas para Omar Linares no lo han puesto a hoy a Omar Linares no le ha dado dos bases y ha conectado 3 hits decía que Mike Fetters en 12-2 tercios ha permitido 6 carreras limpias para promedio de 4,26 tiene una victoria sin derrotas 9 bases por bolas en 12 innings y 8 ponches propinados batea ahora Orestes Kindelang estoy esperando un batazo grande un momento puede ser este el momento el primer strike para Orestes Kindelang tiene hit en el primer inning base por bolas en el segundo ponche en el tercero playa al jardín derecho en el quinto listo Mike Fetters hay un roll por el campo corto gusta el torpadero recogió pasa segunda y forzado ahí en segunda base Omar Linares tercera doble que termina con una carrera con un hit dos errores una base por bolas un hombre quedó en base ha terminado la primera parte del séptimo Cuba derrota a los Orioles ahora 7 carreras por premio nos vamos para el séptimo conclusión batea Orlando Dalino de Schilt que 2-0 en el juego Jorge Luis Vera en el montículo de Cuba le abrió con strike a Dalino de Schilt en segunda base y octavo bate del equipo de los Orioles de Baltimore 7 a 13 está ganando Cuba frente a los Orioles afuera uno y una hay movimiento en el gol de Cuba tirando los brazos allá creo que es Pedro Luis Lazo y Ormari Romero hay dos por la parte izquierda está esperando ahí Oscar Machado y es el primer out está Ormari y Pedro Luis Lazo si todos salen a tirar un poco porque la temperatura es fría viene a batear ahora a Charles Johnson el receptor Johnson tiene 27 años de edad la primera ola el año pasado con los Dodgers de Los Ángeles bateó para 218 19 anrones incluso 58 carreras todo esto en 459 turnos al bate batió 100 está encantado el primero uno y una que tienen amor de Luis Vera el primero dice que no que no pasó el bat Dave Jester un strike dos bolas para Charles Johnson la segunda la tercera 3 y 1 le juega cargado hacia el left Robert Quijudo allá en el jardín central el segundo 3 y 2 pasamiento de lado el tercero con una slider solo llegó una slider a 80 y el tercero es Jorge Luis Vera tremendo trabajo como relevista está haciendo Jorge Luis Vera su muchacho de Flaya Siboney va a batear Brady Anderson hay dos outs han bateado ha bateado el equipo del Baltimore tres incogibles en el juego ninguno a Jorge Luis Vera la primera bola los tres fueron frente al abridor José Ariel Contreras Cubay de Harold Baines en el primer inning sencillo de Johnson y doblete de Brady Anderson en el segundo foul uno y uno la cuenta para el bateador Brady Anderson recta 89 listo otra vez Jorge Luis Vera se quitó velocidad afuera baja un cambio de velocidad a 78 dos bolos un strike hay go fly por la parte izquierda hacia atrás a lo profundo se va abriendo a foul a foul a foul y de foul fue a dar a lo profundo bola voltoso con los 3.33 está a paso como a 310 aproximadamente pero de foul y haber sido adentro ahí estaba Machado cuenta de dos y dos para Brady Anderson tiene 35 años tiene 35 años Anderson hay go fly al infiel detrás de la media luna Daniel Castro debajo de la pelota el tercero y sigue dominando y sigue dominando Jorge Luis Vera cero todo se fue el séptimo y el juego sigue 7 carreras por 3 a favor de Cuba Héctor Rodríguez la clase picheo ha hecho no le han dado pero ha tirado ya 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 2, 3 y no le han pegado en realidad creo que todos tuvieron no fue nada más fácil ni mucho menos pero además si sigo oye criterio que hay otro que no estaban entre los 16 años muchos más adentro el lanzamiento la primera bola uno y vieron para Andy Morales yo le decía a la gente a la gente que hablábamos sobre el programa decía muy bien porque me preguntaba por los Feliz Machado pero muy bien que estuvo que estuvo bien Machado si como no muy bien que si lo subieron Licea muy bien pero subimos fueron 16 años Licea trajeron 7 Garro también Carlos Llanes afuera el lanzamiento 2 bolas una strike 4 de 81 mil la tercera bola 3 y 1 Mike Quintero es decir yo creo que ningún pitcher estuvo mal en la preparación ninguno pero como tú decías él habría que tener 7 7 y la selección no se podía pasar de 25 tanto claro esta es el segundo 3 y 2 90 mil Pacheco lo han ponqueado dos veces esta noche, eso no es frecuente, ha fallado cuatro veces, no ha sacado la bola del cuadro, tiene un mago de primera sin asistencia, un falla segunda. El machado son los niños que nos tienen en el equipo. Primer strike para Antonio Pacheco. Juan Gómez está como coach en tercera, Ulises Jardínez en primera. Hay un rally por el campo corto, recorre el torpedero, pasa segundo, devuelve a primera, doble play, Jardínez, segunda, primera. Batea para doble play Antonio Pacheco. Buenas noches de Pacheco. Ha realizado dos jugadas doble play el equipo del Baltimore. Quiere a batear Ariel Pestano. Pestano lleva de 4-3 en el juego. El primer strike. Tiene una recta de 90 millas, esto fue 89. Un cemento a tres cuartos, incómodo para bateadores derechos. 90. Este es un pitcher de dos ines. No, un pitcher largo. Lo tira todo en dos entradas. Después pierde efectividad. Adentro. Dos bolas de un strike. Al dos y dos. 90. Pestano por primera vez esta noche. 83 millas traía esa split finger. Cero carrera, cero hit, cero error. Una base por bola, su ponche. Un doble play, nadie lo ve pases. Ha terminado el octavo y su primera parte. El juego continúa 7 a 3 a favor de Cuba. Los árbitros casi todos con los brazos puntsados por el frío. El primer strike para Mike Bordic. Tiene 33 años, Bordic. Alta la primera bola, uno y una. Bordic no veintitrés al bate, 24 hits en lo que va de temporada en la liga americana. Un cambio, strike cantado. Le quitó bastante a ese lanzamiento. En la pizarra se refleja que es 72 millas lo que traía. Ahora le puso su saque. Ah, se ha cantado por la parte derecha. 93. Los 17 carreras, 14 hits. Un error. 12 dejados en bases. Alvin Rolling por primera. Recogió Kindelán. Le pasa el pitcher que cubre auto en primera base. De primera pitcher. Sigue marciándose público. El estadio Camden Yard. Se ha ido a gran parte del público. Al comenzar el juego y el estadio estaba repleto. Con cerca de 49.000 espectadores. En este momento hago un cálculo que deben quedar alrededor de 20.000. Y el estadio está en base. Alvin Fly al jardín central. Robert Quijido va hacia su derecha en busca de ella. Va también machado. La pira a los dos. 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 El primer strike para Albert Rael, lanzamiento a 87 millas. El segundo. Hace daños el lanzamiento de Cofalace. No se puede confiar ahora. Tiene para trabajarlo y adivinada. Y... Bueno, hay varias personas. Yo también. Yo también pensaba que iba a ser el tercero. Esa zona dudosa que uno dice, caramba, ¿eh? Se la tiro bien, se la tiro bien. Ya se trae una bola. No se trae una bola para Albert Rael. Baja. Se le escapa la pelota y el festano. La segunda bola. Dos y dos. Dos y dos la cuenta para Albert Rael. El tercero. Y lo poncha por segunda vez, dejándose cantar al tercero. Las dos veces igual. Sin fiar la rigura. Lo aguchea. Tremendo escogí. Tremenda actuación de Jorge Luis Vera, que no han permitido ir desde el segundo inicio. Han concluido ocho capítulos. Cuba ganó hasta el último. Siete carreras por tres. Héctor Rodríguez. Y ha ponchado a Juan. Y dos veces a Ben. Seis y dos veces. Bueno, bate a Cuba, aquí en el principio del noveno inning. Óscar Machado abre por los cubanos. Aquí está Edi Martín. Agafado y por la parte derecha, la pelota mira al techo. Y va la parte alta. La tercera, la cuarta sección de grado. Aquí está Edi Martín. Rápida adentro. Traía noventa y cuatro millas. Creo que el lanzamiento más, más veloz que se ha visto esta noche aquí. Noventa y cuatro millas. Noventa y cuatro. El segundo strike. Noventa y tres millas. Noventa y cuatro ingresas. Noventa. Noventa y cuatro millas. Un par el cinco min. It's 185. Un par el cinco irlandés. Noventa y cuatro millas. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Se apunta consta Machado. Noventa y cuatro millas. Se apunta. Un par el cinco min. Noventa y cuatro milas. Ten en el centro. Añas y cuatro millas. pero con tremenda velocidad, viene a voltear ahora Daniel Castro de 4-3 tiene Daniel Castro alta 93 millas Gaze Molina quinto lanzador que utiliza el último en este juego un pitcher que lo lo tienen seguramente para utilizarlo como rematador en las postrimerías de los juegos para tirar un inning, dos inning Iron Fly por la derecha, atrás, atrás, atrás bien atrás, ahí va el jardín a la derecha pegado a la cerca, se abre, se abre y fue el foul Daniel Castro tiene que regresar a batear endocinada después de lanzamiento y la dirigió por la banda derecha Daniel Castro con un triple en el segundo inning impulsó las dos primeras carreras del equipo cubano que en ese momento produjeron el empate tiene que seguir en Cuba y su cuatro después hizo dos más en el tercero y añadió otra en el séptimo dos bolos, un strike otro foul parecido al anterior 93 millas hay un out en el principio del noveno a los orioles les queda una oportunidad cuando vengan a batear en el final de esta entrada paul la recta limpia si, 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 no tiene otra cosa rectazo esta traía 94 millas a los orioles les queda una oportunidad en el final de esta entrada y a los orioles les queda una oportunidad en el final de esta entrada y dos triples dos triples el turnero muy bien estado la ofensiva de Daniel Castro ha anotado tres carreras impulsó dos y ha disparado cuatro hits dos de ellos triples viene a batear ahora Luis Ulacia Ulacia tiene un hit en cinco oportunidades cuidado con este play aquí no, cerraron al infil estaban pensando lo mismo que yo dos corredores rápidos hay un out corredores en tercera la bola va a picar va a picar Pico Vegetta está entrando Daniel Castro va a entrar doble por primero Ulacia sigue para segunda y va llegando prácticamente caminando a segunda Luis Ulacia con un two-way una más del equipo cubano la octava carrera para Cuba la segunda que impulsa Luis Ulacia ocho a tres el juego ahora cuando viene a batear Robert Kismido Daniel Castro tiene de cinco a cuatro cuatro anotadas dos empujadas dos triples batea Robert Kismido tiene una impulsada con fly de sacrificio un hit hay un fly al jardín central atrás, atrás, bastante atrás preparado para hacer físico Ulacia capturó allá en lo profundo sale Ulacia para tercera y va a llegar sin dificultades a tercera y se corre segunda para tercera batazo largo de Robert Kismido segundo a y viene ahora Omar Linares ahora los miembros de la delegación cubana que están detrás del banco de tercera pidiéndole a Omar un batazo grande para rematar para rematar se va se va afuera baja la primera bola no estaría mal le tiró un slider 83 pero de las pocas de menos velocidad que ha tirado pero slider uno y uno la cuenta para Omar Linares estamos en la primera parte del noveno inning adentro adentro segunda bola dos bolas super strike slider dos y dos y ahí Bolina lanzar en este inning acuento dos y dos para Omar Linares la nueva paso al jardín central atrás atrás bien atrás la pelota fue a dar de primer round contra la cerca está en torno dura más va para segundo Omar Linares y está llegando segunda con un doblete esta es la novena carrera de Cuba y viene Quindelán que se está esperando algo él también de 4-4 tiene Linares no lo han puesto a hoy se han pasado seis veces cuatro hits y dos bases por bolas ahí viene Quindelán el juego se ha puesto ahora nueve carreras por tres va a ver este Quindelán adentro baja la primera bola hay un pitcher calentando el brazo en el bullpen de los Orioles de Góltimo en un derecho tres dobles y dos triples tiene el equipo cubano falta en un home run adentro baja la segunda bola para Quindelán el cuarto vato de Cuba que tiene un hit en cuatro oportunidades una base por bolas y un poche calla salen derecho y rolling al campo corto le tiró fuerte a una recta rápida que traía vamos a ver cuánto marca la pizarra no lo marcó sí seguro dos bolas un strike adentro la tercera bola tres y uno 94 el pitcher que sostiene es a 94 no los barlinares en segunda base con dos a dos tres y uno para Quindelán baja la cuarta bola base por bolas a Orestes Quindelán baja la primera el cuarto vato de Cuba y viene ahora Andy Morales Andy Morales tiene esta noche un sencillo y un doble en cuatro turnos oficiales una base por bolas listo que es Molina no hay largo el jardín derecho atrás se va abriendo se va abriendo y la doble va Andy Morales por el jardín derecho oye oye esa velocidad 94 1 23 no pasa a sacarle se le da se le da si se le da pero fíjate que están bueno el patazo de Andy Morales por allá el de Daniel Castro que fueron por allá también los dos aquí bolas al otro paso al jardín central atrás bien atrás bien atrás y la bola se fue de cuadracular Juanbrón Andy Morales el puntillazo como viene Andy Morales de contento faltaba esto Juanbrón holométrico Juanbrón Andy Morales con dos a bordo holométrico impulsa tres con este Juanbrón y son cinco carreras en este inicio Cuba llegando a ver a 12 por 3 frente a los orioles de último y viene Antonio Pacheco voy a decirle que aquí hay prensa de todas las publicaciones especializadas de béisbol que están por aquí algunos los conozco de Estados Unidos el primer strike para Antonio Pacheco béisbol América deben estar anonadados pero anonadados por ahí sigue tirando un pincel en el bullpen de los orioles será para mañana porque ya con lo que le han hecho a Keith Molina en este inning gustando el tercer esperado con Andy anda contento el pueblo entero hay cinco en este inning baja 2 y 2 el conteo para el bateador Antonio Pacheco 18 hits ha bateado Cuba está encantado el tercero y se poncha Pacheco por tercera vez en el final con un total de cinco carreras cuatro en el inning no hubo errores duraban las dos ponches nadie quedó en circulación ha terminado la primera parte del noveno Cuba está derrotando a los orioles de Baltimore 12 carreras por tres cuando falta un solo chance para los orioles perfecto juego histórico qué clase de preparación tuvo el equipo jugado como es tal para Harold Baines viene a batear en el final del noveno último chance para los orioles de Baltimore a los flyers a los primeros para Harold Baines está un pique esperando el turno para batear Harold Baines conectó Duwey en el primer inning vamos a recordarles para aquellos que bueno creo que hay sincronización tarde creo que todos estamos en la sincronía desde el mismo primer inning son las 12 cuatro minutos van a dar alta la primera bola una y una estamos en el aire desde las 7 y 20 recordarles que en el primer inning los orioles hicieron dos carreras y después un en el tercer en el segundo bola dos bolas para el bateador Harold Baines hay ahora intensa actividad allá en el bullpen de Cuba están tirando el zurdo Alexis Rodríguez está tirando Mael Rodríguez 33 lanzadores calentando la buena línea al jardín central la busca Robert Kisbidó la espera y la capturó el lado 25 a manos de Robert Kisbidó se de Harold Baines el primer a o el noveno inning y viene el virginiano Colin Pickering en el primer inning conectó largo pero el jardín central se lo capturó Bideó después va vio para doble play en el tercero y de ficha la primera en el sexto línea al jardín izquierdo la bola pica buena y es el primer hit que le dan doble en primera sigue para segunda base no, no sigue está regresando a primera primer hit que permite Norje Luis Vera que está lanzando desde el segundo inning estamos en el noveno y este es el cuarto hit que batea el equipo de los Orioles pasamiento a la altura de la rodilla batea Willy Otaña el juego ya en el double inning 12 por 3 a favor de Cuba alta a la primera bola tres slide de la 76 en primera base está acá los piqueres no lo cuida Quindelán daba la ventaja juega por detrás Quindelán está encantado el primero uno y una no le ha gustado Tañas un solo hit ha permitido Norje Luis Vera y viene a trabajar en el segundo episodio apelaron al árbitro de primera dice Dave Jess que no pasó el balde en primera base como corredor hay un out está tirándole el bate fue a pasar por encima de la cabeza del coach de tercera base se le escapó el bate de las manos los bates porque más ha viajado de los que he visto en mi vida por arriba de la cabeza del coach tercero por encima con poco y va el lectivo el que se partió fue a dar ahí en el estado de Marlinares también recogieron el bate a Julio Tañas está en 2 y 2 Tañas hay un out en el Nover Winning última oportunidad para los obriores de Baltimore a dos out de la victoria está el equipo cubano con toda su calma Jorge Luis Vera ahora busca el saquito de otra rubia primera vez que veo que lo hace durante el juego el corredor de primera base está Pickering la bola pica la va a cortar Ulacia la corta devuelve el cuadro y corredores imprimir segundo situado el equipo de Baltimore bueno me informan que bueno me dicen que es La Habana alguien que está en La Habana pero los que están en el resto del país están podrán decir lo mismo hay tremenda alegría en todo el pueblo en todo el Gran Caimán hay hasta fuego artificial si lo no son expectación como debe estar todo nuestro país Mateo Talino de Shields el segundo base corredores en primera y segunda faltan dos a la primera bola para de Shields ha fallado en tres o cada vez en el juego tiene Ponche de segunda a primera y playa al jardín izquierdo ya le juega muy lejos Zulacia allá en el jardín derecho fue demasiado mejor en este inning a Vera si me parece que también le ha mermado un poquito la velocidad esperate que Harold Bain se le abrió con una línea al centro el día de allá por Pido después vino el hit de Pickering ahora este hit de Otaña el hit de Otaña está encantado primer strike duro y uno hay un alto de la pizarra dos corredores en circulación tirado todo trabajado duro 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 muy duro vieron el segundo inning primer hit solo batearon en este noveno inning los únicos que le han conectado estoy encantado el segundo va a se traer una bola ha trabajado muy bien pero indudablemente Héctor que la velocidad no es la misma ya la de no, no puede ser no le están marcando la pizarra pero se ve que sus lanzamientos traen menos yo estoy seguro que ya tiene más recién lanzamiento esto alta 80 tres laidos tiene repertorio para poder capar desde que le hayan nombrado la búsqueda ahí está preparado otra vez el santiaguero Jorge Luis Vera alta déjame decirte que a pesar de la ventaja de nuevo como le estoy viendo como le ha disminuido la velocidad mira esta día 75 desde allá yo pienso que si no domina este hombre con los pitches calentando que están allá hay material suficiente para venir y usarlo si claro y Alfonso y la dirección del equipo no va a esperar mucho pese que hay 9 pero puede salir un doble doble vamos a ver si o dominar este hombre 3 y 2 hay un batazo al jardín derecho atrás 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 la pelota se juega se juega es un ron cuadrangular de Belino de Chile un ron que impulsa tres carreras y ya les decía que tiene mucho menos un lanzamiento Jorge Luis Vera y creo que es el momento de sustituirlo aún con la ventaja amplia que tiene el equipo cubano efectivamente creo que piensa lo mismo Alfonso Urquiola y está saliendo del banco tres carreras se ha hecho el equipo de los Orioles aquí en el noveno inning por cuadrangular desde Chile vamos a decirles que este jugador de Chile en lo que va del campeonato de la liga americana batea solo para 155 9 hit en 58 veces al bate un ron y cuatro excusadas hay un out en este noveno inning primer strike me abrió con una rápida 92 millas Ariel Pestano al parecer solicitando del banco el segundo le tiró a una bajita y pegada cerró 86 una slider 12 strikes y bolas para Charles Johnson el tercero se puncha con una rápida a 91 millas y se coloca el equipo cubano a un out de la victoria viene Brady Anderson a un out de la victoria está Cuba entre los señores de Baltimore aquí en el estadio Danden Yard Ormari Romero indicándole a Orestes Kinderan que juegue más atrás el bateador zurdo Ulacia no está muy lejos en el jardín derecho preparado Ormari Romero quita el pie no se sale no se sale de la caja de bateo el bateador Anderson baja la primera bola rápida 90 millas también esta recta que tiró por Mario Romero Cuba con 18 hits 12 carreras ahí viene el strike cantado el primero cuento de uno y una ahí viene baja la segunda bola para el bateador Anderson listo que el montículo ya Ormari Romero Aerofly elevadísimo en el cuadro está Omar Linares debajo de ella se va a acabar el juego se va a acabar el juego que la Cuba cede el último out Brady Anderson con buen relevo de Ormari Romero llega a Cuba 12 carreras por 6 a los uniones de Baltimore de la liga americana aquí en su propio estadio del Chantan Char de Baltimore Héctor Rodríguez que clase que clase victoria para el equipo cubano y no increíble qué preparación la mejor preparación que todo como equipo se prepara hoy es capaz de hacer excelente preparación de alegría en nuestro país en nuestra querida patria con este triunfo rotundo qué en nuestra querida patria